Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de programación en Java. Y bien, lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy muy sencillo. Es un tema que debí haberse dado anteriormente, pero bueno. Es más vale tarde que nunca, entonces vamos a hacerlo ahora. Vamos a ir creando nuestro programa número 18. Perdón, aquí tengo que elegir el tipo de aplicación que quiero. Después pongo el nombre de mi programa. Voy a decirle que me cree mi clase principal. Y vamos a esperar a que cree el proyecto. Bien, ya tenemos aquí nuestro proyecto creado. Tenemos nuestra clase principal. Y bien, lo que vamos a ver el día de hoy es conocido como if-else anidados. ¿Ok? Si han seguido el curso, en algún momento ya llegamos a ver lo que es un if-else. Es una sentencia de control. Pero esta vez vamos a ver que es un if-else anidado. Bien, por if-else anidado se entiende que va a ser una sentencia de este tipo dentro de otra. Es decir, de esta manera, if-else. Y dentro del else se pone otro if. Ahora, esto si yo ejecuto mi código de esta manera, pongo algunas condiciones aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un true para que no nos marque error. Si yo pongo esto, obviamente va a ejecutarse correctamente. No me va a marcar ningún error esto. ¿Por qué? Porque el código está correcto. Pero, esto no es tan óptimo para el compilador. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar un if-else anidado de la siguiente manera. Mira, al crear nuestra primera sentencia, if, voy a crear por aquí arriba una variable para irlo comprobando. Bien, voy a crear una variable número y voy a poner esto. Si número es menor a 10, por ejemplo. Voy a imprimir, perdón, pensé que estaba en C. Aquí es con el system.out. Voy a imprimir. El número es menor a 10. Y dentro de mi otra condición no voy a poner el if-else como se solía poner. Lo que voy a hacer es ponerlo enseguida del else. Es decir, voy a eliminar estas dos llaves. Ok, más fácil así. Enseguida del else puedo poner yo un if, abro mis llaves y las cierro automáticamente. Vamos a ver qué es lo que me está diciendo aquí. Dice que hay un error. Déjenme lo checo. Ok, creo que el error que tenía era que simplemente no estaba definiendo mi condición. Vamos a poner el número es mayor a 10. Y imprimimos el número es mayor a 10. Obviamente no tendría sentido, perdón, tener solamente dos condicionales. Si tengo dos ifs, entonces lo que voy a hacer es crear uno más. Y en este caso voy a poner si número es igual a 10. Voy a poner un salt y el número es igual a 10. Ok, para hacerlo un poco más interesante voy a crear una variable de tipo escáner que es la que creamos en el video pasado. Para poder leer el número de consola. Aquí vamos a importar nuestra biblioteca. Ya está aquí arriba importada. Y vamos a darle al número El valor de escáner. Punto. NextInt. Y es todo. Ahora sí, vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver que nuestra sentencia if else anidada funcione. Vamos a insertar un número, por ejemplo, 20. Y me dice que el número es mayor a 10. Voy a ejecutarlo nuevamente. Voy a ponerle un 8. Y me dice que el número es menor a 10. Lo ejecuto una última vez. Le doy 10. Enter. Y me dice que el número es igual a 10. Bien, aquí tenemos funcionando una sentencia if else anidada perfectamente. Aquí pueden ir un sinnúmero de condiciones entre sí. Y si se dan cuenta, esto se asemeja mucho a la sentencia switch. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Es algo muy, muy sencillo. Pero es necesario que lo repasen. Bien, pues nos vemos en el próximo video. Ya saben, las dudas aquí abajo o en las redes sociales. Y espero ya en el próximo video estar explicando lo que es el new. Porque también es algo importante. Pues eso es todo. Y nos vemos. Bye.